Hilos, coros, tríos, cuartetos, una noche de recuerdo, oldies, armonías, un poquito del cielo aquí en San Ángelo, Texas, el jueves día 20 de abril a las 7 p.m. Boletos a este programa bilingüe se venderán solamente a la entrada el día del concierto por 20 dólares. Boletos para grupos de 20 o más se pueden ordenar al precio de 15 dólares en nuestra página web o llamando al 615-821-8840. Las puertas se abren a las 6 p.m. Véngase temprano para conseguir un buen asiento.